Disfrutar del sexo sin arriesgar la salud. Este es el mensaje que el Instituto Andaluz de la Juventud quiere transmitir con su campaña Disfruta sin Miedo, lanzada para la prevención de infecciones de transmisión sexual entre la juventud. Esto, como digo, es una campaña que da continuidad a la iniciativa de carácter preventivo que se puso en marcha ya el año pasado por el IAJ, en la que participaron o a la que llegó a más de 20.000 jóvenes de nuestra región, recibiendo información de forma directa o indirecta a través de las distintas secciones formativas que se realizaron. No debemos olvidar que, como Administración, tenemos un deber, que es el de facilitar y promover campañas de información ante uno de los valores esenciales de la vida humana, como es la salud y la protección de cualquier tipo de enfermedad. Y, entre ellas, una, como es el de las infecciones de transmisión sexual, en algunos casos está llegando a jóvenes de edades tempranas y, por tanto, es un deber de la Administración de ofrecer este tipo de información y de campañas de prevención para evitar estos contagios. Durante la presentación de la campaña estuvo presente la delegada de Igualdad, Salud y Política Social, Ana Isabel González, que incidió en la necesidad de este tipo de iniciativas, dado las cifras de infecciones registradas en los últimos años en menores de 30. Y la importancia y la necesidad de que se vayan realizando viene a través de unas cifras que he recogido a través del sistema de vigilancia epidemiológica aquí en Málaga. En el año 2015, en Málaga se declararon un total de 276 infecciones de transmisión sexual en menores de 30 años, que son conorrea, sífilis, clamidia, herpes genital, todas estas que representan el 56,3% de todas las declaradas en la provincia. Es decir, más del 50% de las declaradas de enfermedades infecciones son en personas menores de 30 años. Por eso la incidencia en vosotros, en la gente joven, para hacer estas campañas de información y de formación y de sensibilidad, para que también lo transmitáis a todos los que tenéis alrededor. Por su parte, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, Silvia Cabrera, apuntó que quiere centrar su campaña en que los jóvenes conozcan de primera mano cuáles son los problemas de salud a los que se enfrentan, si no son responsables en sus relaciones íntimas. ¿Y qué diferencia hay entre la campaña 2017 y la campaña de 2016? Bueno, pues que en este año, en 2017, queremos que los jóvenes de Andalucía, los jóvenes de la provincia de Málaga, sepan lo que es una infecciones de transmisión sexual, cuáles son los tipos que se dan más y lo que vamos por las provincias, pues de una forma dinámica, divertida, pues haciéndole preguntas a nuestros jóvenes, aparte de los 8.000 preservativos que vamos a repartir y los 8.000 folletos informativos. Una campaña totalmente fundamentada, no solo por los datos que ha dado la delegada de Salud, sino porque también, según el informe del Ministerio de Sanidad de 2015, las infecciones de transmisión sexual han aumentado en nuestros jóvenes, concretamente en los jóvenes de 24 a 30 años, y como decía, las infecciones que se han incrementado, pues la sífilis, gonorrea, los herpes, hepatitis C y B. Por si surgiera alguna duda, la Junta pone también en marcha el servicio Ya, pero llama, en el que a través del 992-2040, los jóvenes pueden consultar sus inquietudes sexuales de forma gratuita y anónima. Gracias. Gracias.